Que una empresa se ponga a investigar sobre lo que es la huella de carbono o todo lo que el desarrollo de un kilo de carnes impacta en el medio ambiente, que no es solo carbono, como hemos visto hoy son ocho indicadores, el trabajo es mucho más amplio. El análisis que ha hecho logros desde el campo de cría hasta el destino en Santiago de Chile o Miami o Alemania es único en el país y tiene estándares que están por debajo de otros trabajos ya realizados en Italia o en Brasil o en Sudáfrica que son los trabajos que pueden ser comparables. Bueno, la verdad que muy contento, quiero felicitar el trabajo del INTA y del INTI la capacidad técnica, el contenido que le han dado a este trabajo que conjuntamente con los equipos técnicos de logros se han realizado. Así que bueno, orgulloso de sentar el precedente de que este tipo de estudios hayan empezado acá, en nuestra casa, en logros. Mira, hoy el mundo demanda alimentos sanos, alimentos sustentables, alimentos que provemos la trazabilidad, alimentos que sean producidos en plantas donde cada vez sean las producciones más amigas y más sustentables con el medio ambiente. Este, de este tipo de alimentos y de este tipo de controles que tenemos que tener las plantas. De año 2005 que estoy con el tema ambiental, lo siento el tema ambiental, lo vivo, me parece una tremenda necesidad, lo considero como una responsabilidad social. El tema definitivo de huella de carbono, el kilo de carne, lo tomé hace tres años y decidí y logré contactarme con estos muchachos que me parecen extremadamente capaces, muy humildes, con una vocación terrible. Yo creo que todos los que estamos en esto sentimos pasión por lo que hacemos y el objetivo es que tenemos que dar garantía a los clientes. Yo te lo decía ya, el recojo y estoy escuchando permanentemente qué pide el cliente, para dónde va, viajo y voy a medir metros de góndola, voy a ver cuántas superficies hay, qué productos se exponen, cómo se presentan. Logro es todo, Logro está en la producción y está en la góndola. Esa es la realidad de Logro. Logro no es un hito en la mitad de la cadena que está esperando que le lleguen las cosas. No, al contrario, somos responsables de todos y tenemos que llegar a la punta en todo, simplemente. Con mucha alegría y agradezco esto que vos y otros periodistas tienen como vocación, que es poner en valor lo que se hace todos los días. En este caso, en particular, técnicos del INTA, técnicos del INTI, trabajando desde lo público con una empresa como es Logro Sociedad Anónima, una empresa familiar, una familia empresaria, muy comprometida con lo local, pero comprometida, como lo dijo su gerente general, comprometida con el ambiente. Estudios como el que realizaron los técnicos de INTA y de INTI, muestran esto del ciclo de vida de los productos y qué tan competitivos somos en términos de nuestros impactos ambientales. Y quedó demostrado que estamos muy bien posicionados. Cuando se hace la comparación de una planta acá en el interior, en el interior Córdoba, Río Segundo, comparado con Brasil o con Italia, estamos bien posicionados. Así que con mucha alegría vivo esto, lo vivo, Iván, también como un hito. Esto hace rato que se viene trabajando, pero cuando una empresa como Logros lo pone en valor, porque dice esto es importante para nosotros, esto es importante para nuestros negocios y para nuestra competitividad, empieza a tener cada vez más sentido la oferta que podemos hacer desde INTA. Bueno, la verdad que muy contentos, muy satisfechos del trabajo que hemos hecho, por ser un frigorífico de Córdoba, el primero en haber analizado todos los impactos ambientales que hemos estudiado. La verdad que es un orgullo para nosotros haber trabajado, en este caso con Logros, con el equipo que ha puesto Logros para este trabajo, la verdad que ha sido excelente, nos han brindado toda la información, todos los datos, las veces que lo necesitamos ahí estuvieron. Nos privilegiamos también nosotros porque nos permite conocer y tener el sentido real de las empresas y cómo es el sistema productivo, desde la compra de los alimentos, que después se van a convertir en cultivos para los animales, la semilla del maíz, la semilla del sorgo, desde ahí hasta que ponen el producto terminado casi en góndola de un supermercado de Estados Unidos o de Alemania. Este es el primer diagnóstico, con los datos que ellos nos brindaron, que son del año 2020, pero la planilla queda abierta, queda a disposición del frigorífico para que vaya haciendo las modificaciones, no sólo de los cambios que pueda haber en periodos sucesivos, sino también cambios tecnológicos, mejoras tecnológicas, justamente en los puntos focales donde deben mejorar para reducir, para seguir reduciendo su huella. Eso está disponible a través del calculador que van a poder seguir utilizando, que es de ellos. Este trabajo intensivo nos llevó unos ocho meses y tuvimos que recorrer tanto los campos de cría, recría e invernada, como también dentro del frigorífico. Entonces, la información, siempre, el dato, el número, es fundamental a la hora de elegir en definitiva cuál va a ser el componente de la dieta que querramos tener.